Si yo me fuera Antes de amarte Me suicido cayendo el mundo con mis alas Y aquí en la tierra Te doy mi esencia Te doy mis cielos, todos mis sueños Con tal de ver el calor de tu calma De tus manos De tu risa De tu alma Fin Todo tiene un fin Menos el fuego de tus ojos Que se pierden Profundo en el misterio De las historias que no cuenten Celestia Del sol Y después de un tiempo Te vuelvo a enterarme Me saco del mundo, te purifico y nos perdemos volando en lo eterno Dame tu vida, te doy mi esencia, nuestra última entrega de un gran principio Fin, todo tiene un fin, menos el fuego de tus ojos Que se pierden profundo en el misterio de las historias que no cuentan Celestial, color del sol Fin, todo tiene un fin, menos el fuego de tus ojos Que se pierden profundo en el misterio de las historias que no cuentan Celestial, color del sol No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.